Javier Ramos, del Cine Teatro Alto Sondos Apla, estrenos para este fin de semana. Sí, muy buenos días. Estamos con dos estrenos este fin de semana, comenzando 18 Horos con Alicia, 20-30 X-Men Apocalipsis, y finalizando 22-30 en la película argentina, Mecánica Popular. Recordemos que el precio por ser película argentina, 30 pesos. ¿Y el resto de las películas de los estrenos? Las demás películas, bueno, son 50 pesos. ¿Cómo viene la gente? ¿Está apostando a la ciudad de Palpalá, en los estrenos de cine? Sí, por suerte y gracias a Dios estamos últimamente viniendo bastante gente, familias, adolescentes, más que nada con el tema de esta película de la 8 y media que tenemos, X-Men Apocalipsis, está viniendo bastante gente. Esperamos muchos más para el fin de semana.